Tiene marca Cabral de Víctor López, va a venir el centro de Capri, al Cholo, ¡Gol! 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 De Racing, el Cholo Simeone, Racing 1, Arsenal 0. Pelota, Mirosevic que va a encarar por el centro, busca por el medio de Mirosevic, pasó entre dos, pasó nomás, otra vez Romerito, centro para Miranda, que está el segundo, el centro para Miranda, el chileno, ¡Gol! ¡Gol! Mirosevic, ¡Gol! De Racing, el chileno, Mirosevic, Racing 2, Arsenal 0. Para Raúl Esteve, sale a marcarlo rápidamente, yacuzzi, amaga Esteve, va a colocar el centro de Esteve, llega Miranda, el mago, ¡Gol! 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 El mago Rubén, ¡Gol! ¡Gol de Racing, Racing 3, Arsenal 1, lo hizo el mago!